Jaja, Capitín ¿Mmm? ¿También? ¿Sabes qué? ¿Por qué no va a salgado a tomarlos a todos? ¡Bam! ¡Ey, ey! Mira Me agarraste bien, ¿verdad? Es como una pequeña champa para reposo, no recreo con sus banquitas de madera El material que están usando para el kinder van a ver unas polines Muy bonito el pulpondo los baños de los maestros y este, el baño de los alumnos todo muy ordenado ¡Vamos! Señorita, quiero decir un profesor Me entenderán a lo que me refiero, ¿no? en nuestros costumbres del otro lado llamamos Jotos aquí, no puedo decir la palabra Este es el gran encuentro entre la selección de los chuñas y la selección del patadón de la escuela urbana mixta de San Emilio es un caballo de la escuela urbana mixta portero, buchita como pueden ver siendo de sus entrenamientos acróbata partido entre la selección de los chuñas y la selección del patadón todos tras la bola todos contra la bola uno para todos y todos para uno bañándose en la alberca central de la cancha y la lleva Bulita haciendo sus buenas jugadas en el lodazal y saque que corresponde a los chuñas vamos a tomar el volcán de este otro escenario muy lindo por cierto este paisaje el camión de mi tío Efraín con un viaje desde Cojutapeque un saludo ¡Gracias! 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 F*** Carlos, nada más son como 2000 metros de altura men, caes ahí abajo y ya sabes. Vos fuiste el dichoso que ven este, Marleni, no? Bueno le voy a ver el video. Una piedrita aquí, una tirada una piedra, a ver cuántos minutos, segundos. Blanca, Blanca, te amo. Blanca, ay, mamá. Ay, buen día, buen día. Marleni, que me tiene, lleva una cruz y al fin, lleva una cruz y al fin, tiene esta cruz y al fin. Marleni, que me tiene. Marleni, que me tiene. Marleni, que me tiene.